Tengo el corazón equivocado por quererte levantar Son cosas de amor, son cosas de la edad Si no hay un gran mal, ahora te puedes marchar ¡Olé! ¡Qué pronto va a ser la chica de la riqueza! ¿Quién de las chicas dijo que esta noche saldre? ¡Vamos a la riqueza! ¡Ah, sí! ¡Anda dejo en la calle! ¡Déjate la chica de la riqueza! ¡Déjate la chica de la riqueza!